Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a aprender 15 maneras de hacerte lucir más inteligente de lo que eres. La mayoría de las veces se trata más de lo inteligente que crees que eres que de lo inteligente que eres en realidad. Esto es especialmente cierto para aquellos que trabajan en campos muy sociales como las ventas, donde el éxito depende de su capacidad para interactuar y conectarse con los demás. Si tiene una reunión o entrevista importante o simplemente desea impresionar a los demás y hacerles pensar que es más inteligente de lo que es, los siguientes consejos de nuestra lista seguramente lo ayudarán. En primer lugar, no uses las palabras UM y U y deshazte de las palabras ME GUSTA y SAVES y habla con claridad. Evite usar demasiadas palabras de relleno y muévase rápidamente del punto A al punto B. Dos, practique permanecer en silencio. Aprenda a esperar, escuchar y reflexionar antes de hablar o actuar. Tu coeficiente intelectual emocional aumentará gracias a este tipo de control y también les parecerá a los extraños que tu coeficiente intelectual cerebral es un poco más alto. Tres, mantener el contacto visual. Sabes que se supone que debes hacer esto de todos modos, son solo buenos modales, ¿verdad? Pero también te hace ver más inteligente. Sin embargo, tenga cuidado de no exagerar para que no parezca espeluznante. Cuatro, utilizar la inicial de tu segundo nombre puede ayudar a que las personas te perciban como más inteligente. Es posible que las personas esperen un mayor rendimiento intelectual porque piensan que las iniciales del medio están vinculadas a un estatus social más alto. Cinco, esto no debería ser una sorpresa. Numerosos estudios han demostrado que la forma en que te vistes afecta la forma en que los demás te ven. Usar ropa te hace parecer más inteligente, mientras que dejar la piel al descubierto te hace parecer menos inteligente porque hace que las personas se concentren en tu cuerpo en lugar de en tu mente aguda. Seis, usar anteojos. Este es el truco más sencillo y obvio. Según la investigación, se cree que las personas son más inteligentes cuando usan anteojos, especialmente los gruesos de marco completo. Así que deja tus lentes de contacto en casa si quieres parecer más inteligente. Ponte un juego de anteojos falsos si no necesitas corrección de la vista. Siete, ponga una sonrisa sincera. Las personas se sienten más atraídas y se piensa que son más inteligentes cuando sonríen de verdad. Puede ser porque las sonrisas genuinas transmiten autenticidad, que con frecuencia se considera un factor importante para determinar tu inteligencia. Ocho, actúe con interés. Se percibe que las personas son más inteligentes cuando parecen interesadas en lo que se dice, mantienen un fuerte contacto visual y se paran erguidas. Entonces, cuando alguien está hablando sin parar, resista la tentación de ignorarlo. Nueve, habla apasionadamente. A veces no es lo que dices, sino cómo lo dices, lo que tiene el mayor impacto. Hablar más fuerte, hablar más rápido y usar más variedad vocal hará que suene más inteligente en su próxima reunión. Diez, traiga material de lectura. Puede traer una copia del Wall Street Journal, Harvard Business Review o algunos libros. Al hacerlo, tendrá un impacto en la forma en que otras personas lo ven y hará que piensen en usted como una fuente inteligente de información. Once, use un diccionario de sinónimos. Un vocabulario amplio es un signo seguro de inteligencia. Use un diccionario de sinónimos para agregar sabor a su idioma simplemente escribiendo cualquier palabra común en un diccionario de sinónimos en línea y dejando que la computadora haga el trabajo por usted. Doce, nada transmite inteligencia como la confianza, así que ten fe en ti mismo. Puedes darte cuenta cuando crees en ti mismo, porque te hace desempeñarte mejor en las tareas cognitivas. Por otro lado, la incertidumbre resta valor a tu desempeño. Trece, manténgase al día con la actualidad leyendo las noticias todos los días para saber qué está pasando en el mundo. Uno no tendrá suerte tratando de entablar una conversación mencionando a los ganadores recientes del premio Grammy o temas políticos actuales. Catorce, comprender cuándo dejar de hablar. Las personas que hablan demasiado frecuentemente terminan demostrándolo estúpidas que son en realidad. Por lo tanto, tenga en cuenta lo que dice y observe las caras de otras personas para determinar cómo están respondiendo. Haga una pregunta para dar la palabra a otros para que puedan hablar si no está seguro y deje de hablar. 15. Evite beber. Según los estudios, el simple hecho de ver a alguien con una bebida en la mano los hace parecer menos inteligentes. No es que asumamos que aquellos con coeficientes intelectuales más bajos son más propensos a beber. Más bien, es que la correlación percibida entre beber y el deterioro cognitivo es tan fuerte que asumimos un deterioro incluso cuando no lo hay. ¿Tienes algún otro consejo para compartir? Háganos saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver tranquilamente. Por favor, dale me gusta y comparte este video. Y suscríbete para más.